Esa cosa contradictoria que tiene el gobierno provincial o la intendencia local es tremendo. En una, justamente, en una de las intendencias de la Patagonia que más recauda, que no estábamos hablando, a ver, no estábamos hablando de la de, qué sé yo, la de las ovejas. Capaz que las ovejas tienen muchas más cosas que esta, por el nivel de población que tiene. Pero acá hay plata, digamos, vos ves... Claro, es como una... Digamos, nosotros ahora estamos hablando sobre los costos, ¿no? Estoy tratando de hacer como un mapeo. Serían los efectos colaterales de una frontera de consumo que se sigue ampliando. Porque me parece que el problema que tenemos es la cantidad de guita que se está derramando sobre estos pocos sectores, en los cuales vos entrás con tu empresita de servicio y ya entraste en esa maquinaria de vivir, ¿no? De ahí tengas tu ferretería y después terminás, no sé, abriéndote un local tipo Carlos Isla, ¿no? O tipo Sakura, así que estos chabones... No, pasa que entraron en alguna. Tiré nombres propios, no estoy acusando, digamos. Tiré como para generar la idea, ¿no? A ver si lo podés construir vos. Y eso después va teniendo un costo. Porque decís, loco, pero esto... Estamos en una movida de hiperconsumo. No, cada vez más acelerado. De hecho, hay funcionarios acá que fueron a Qatar al Mundial y se vieron todo el Mundial. Funcionarios del campo nacional y popular, mirá como te lo digo para que tengas que revisar, y se vieron todo el Mundial. O tenés funcionarios que se van a celebrar los cumpleaños a Londres. No es un chiste. Entonces yo digo, está bien, bueno, vos querías... Ahora, eso noto, por ahí mi mirada es demasiado eléctrica, pero está parado sobre los hombros de un 45 a un cada vez más grande, no sé, ponerle un 50% de la población, que está fuera ya de todo. Está fuera de todo, digamos, de todo el sistema. Por eso entró el discurso de Miley cuando habla sobre la casta. Claro, Miley obviamente habla de lo que la gente quiere escuchar, que es la casta. En la cual hay un punto en el cual uno no quisiera tener razón, pero vos ves que el concejal entró con el FIA 600 y se fue con la RAM. Y se fue después, salvándose... Vos ves como... Ves pasada, leía antes de esta devaluación cuánto ganan los jueces y cuánto ganan los defensores oficiales. Y vos decís, flaco, no podés ganar 2 millones de pesos. Entonces, esta discusión la llevamos con algunos... Laburantes, claro, ahí te enterás que para que todos estos tipos funcionen, tienen que tener 500... Me decía, 520 precios tienen que tener. Para que esta maquinaria del Poder Judicial funcione. Porque si no hay precios, no hay... No labura esa maquinaria. ¿Entendés? Entonces, esto es lo que vos decís, de que hay un pueblo que está marginal, es cierto que está marginal. Marginal, subyugado a estas cuestiones de poder. El que puede, puede entrar en alguna empresa de servicio en el petróleo. Pero hoy, viste, digamos, realmente uno no tiene una visión positiva sobre lo que está pasando porque uno lo ve en el día a día en aquellos compañeros o en aquellos vecinos que padecen una enfermedad como la adicción y no tenés salida. Entonces, no puedo tener una salida. Le digo, la única salida positiva la veo con que el Estado invierta. Pero eso no está pasando. Entonces, digo, bueno, pongámosle todos los días, viste, cuando alguien llama, a la hora que no llama, nosotros vamos. A vos te llaman a cualquier hora. Sí. Y tenés que... y vas. Y vamos. Vamos, damos un aliento, viste, buscamos la vuelta, le buscamos, viste, la forma. Estamos yendo a lo que yo te decía antes, que tenemos un... estamos armando ahí un proyecto interesante en Senillosa con los trabajadores estatales, porque el Consejo Provisual de Educación no tiene un protocolo de cómo trabajar cuando un pibe viene dado vuelta a la escuela. No tiene protocolo. Está la maestra atajando todos los... Claro, entonces ataja el hambre, ataja el consumo, ataja, viste, ataja toda la compañera. Y si sobre eso no se trabaja, el problema se va a ir acrecentando. Se va a ir acrecentando. Que no te quepa la merduda. Con esto, a ver, este reportaje lo hicimos hace 10 años atrás. Si vos ves ese reportaje de hace 10 años atrás, cuando ayer estábamos hablando yo te decía, mirá, flaco, vamos a hablar de lo mismo, pero nada más que vamos a hablar... Vamos a meterle más números. Claro, le metemos más números. Y en todo caso se agravó más, porque hace 10 años no estaba la industria del petróleo. Se agravó más por el poder adquisitivo que hay. Se agravó por... A ver, se agravó en toda la ruta del petróleo, se agravó no solamente en eso, sino también en el poder inmobiliario, que vos eso lo ve, cómo puede ser que en el medio del desierto un terreno cueste 5 millones de pesos. No, no hay, digamos, viste... Ese razonamiento, esa línea de razonamiento, cómo la petrolera, lo que te decía en un principio, nos vino a destruir. No nos vino, viste, a dar calidad de vida o calidad de... No, sino simplemente vienen con el ojo tapado y el garro fío en la mano. Y vamos a tener petróleo por los próximos 40 años seguramente, porque no es que hay una energía alternativa. A ver, vayamos directamente a los bifes. Va a haber petróleo en Marcos Muertos por muchos años, porque las petroleras lo saben. Por eso está, a ver... Por eso, a ver... Bulguirón no está viviendo acá, porque le encanta vivir en la cordillera. Sí, Bulguirón está viviendo acá en Neuquén ahora, en el Recuión Club del Campo, porque vino a ver cómo es el negocio, mano a mano. Y estamos hablando de un tipo... Pensá que los chabones, ese loco negociaba con los talibanes en los 90. En los 90. Y vino a Vaca Muerta a negociar con la Pan American. A ver, con Chevron y con todo esto. No son... No estamos hablando, a ver, del almacenero que está en la esquina de casa. Estamos hablando de Bulguirón. ¿Hay alguna mirada así, más segmentada sobre el tema del consumo en la juventud neuquina, que es mucha cocaína, alcoholismo, ludopatía? No, lo que vemos es el policonsumo. ¿Qué sería eso? El policonsumo es que le dan a todo. A la mañana se fuma un cigarrillo de marihuana, al mediodía se clava una cerveza y ahí empieza. Esa es la situación que uno ve. El día empieza en el jueves y el lunes, si uno de los grandes problemas que están teniendo, que es el boomerang, que está recibiendo las petroleras ahora, es que los pibes cobran, los que están trabajando y no van a laburar cuando cobran, o cuando salen de franco. Ese es el boomerang que ellos generaron y que ellos no tienen política justamente para esa responsabilidad que te decía en un principio, la responsabilidad civil y empresarial. O sea, no la tienen en la contaminación, mucho menos la van a tener en la enfermedad que ellos mismos la generaron. Porque si yo te entrego un trabajador, yo mañana te entrego un trabajador 0KM y vos me lo devolvés contaminado, tendría que haber una devolución por parte del Estado. A ver, flaco, te entregamos un trabajador, te entregamos un vecino, un ciudadano, con todos los estudios que quisiste. ¿Y dónde ese trabajador se enfermó? Si lo tuviste 14 días en el campo... Y ese es el laburante del petróleo. Y en las escuelitas del oeste, cuando las señas nos cuentan eso, ¿ustedes también lo han sistematizado eso? ¿Tienen más información? No tenemos... La información que te llega, te llega información de todo tipo, todos los días. Pero te quedás con esta cosa, con este sabor amargo de que no tenés un acompañamiento en el Estado. Y después otra cosa que hay que recalcar, que después de la pandemia, todos los sistemas de contención que hubo, que había en el buen capital, fueron colapsados y reventaron, implosionaron, por caída, por distintas situaciones. Entonces la situación está mucho más agravada. Peor aún porque los ministerios que estaban a cargo del tema de prevención y el tema del tratamiento también, digamos, han colapsado. Y, por ejemplo, Ciudadanía, que tenía un gran presupuesto para trabajar en la prevención, no invirtió donde tenía que invertir. Nosotros tuvimos encuentros con ellos y les dijimos en la universidad, concretamente, creo que en el tercero o cuarto, en el cuarto congreso de la universidad, que les dijimos, mirá, tenemos un listado de compañeros que trabajan, que son acompañantes terapéuticos, que son trabajadores, que han tenido una problemática y hoy trabajan con nosotros. Se lo pusimos a disposición. No lo quisieron. No lo quisieron. Por esta situación que ven en la cuestión, viste, política, qué sé yo, que en ese momento estaba, viste, Grisafulli, que también fue otro de los responsables de esta situación, porque Grisafulli, a nosotros, hace unos años, a través de los obispados, nos dieron la casa de la prevención y Grisafulli dijo que no. Por eso pongo énfasis en este tipo, que es responsable, no solamente a niveles académicos, sino también el nivel que eso no era la agenda política. Y sin embargo, hoy tenemos en la universidad, los pibes, en los primeros años, por esta situación, de estas enfermedades, no llegan a la universidad si te han dado vuelta. entonces una cosa te va llevando a la otra, en una situación muy compleja, porque es una jornada tremendamente compleja. No, pensaba en el bardo de las fiestas electrónicas, el nivel de consumo, digamos, cada vez más sofisticado, y vos decís, loco, ¿y cómo entró esto acá? No hablo de la cuestión, no estoy, y quiero que se entienda bien, por más que pareciera redundante, porque uno no le tiene que rendir explicación a nadie, ¿no? Pero me refiero que hay ya un nivel de acceso a, por ejemplo, lo que es lo sintético, que vos decís, loco, esto se veía, no sé, en División Miami, bueno, le estoy hablando de una barbaridad, ¿no? Pero vos decís, ahora ya, no sé, la última fiesta electrónica, por llegar a algún contacto mínimo, te decían, mirá, hay fentanilo. Sí. Digo, ¿cómo que hay fentanilo? vos sos un viejo, vos porque no salís más. Claro, uno, también es esa, uno recorrido, yo fui, digamos, o sea, alguien entró ahí. Yo tuve la enfermedad donde había dos drogas, uno era la marihuana y la otra era la cocaína, no había más.